Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Estudiantes veracruzanos denunciaron a la Secretaría de Educación Pública por pretender modificar los libros de texto y los planes de estudio a conveniencia del partido político en el poder. En rueda de prensa, los estudiantes, a través de su líder estatal, Lorena Itztepan Martínez, destacó la posición de los estudiantes respecto a la reciente declaración de la Secretaría de Educación Pública. Delfina Gómez Álvarez En este sentido, la líder estudiantil dijo no estar de acuerdo con esta decisión. Asimismo, se pronunciaron en contra de Mars Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, por pretender eliminar las palabras neoliberales de los libros de texto. No nos oponemos al cambio, sin embargo, consideramos que todas estas acciones implementadas por la maestra de Delfina Gómez, orientadas, claro está, por el presidente de la República, no son las adecuadas para la comunidad de México. Nosotros consideramos que afecta muchísimo porque, repito, no se están atacando los problemas de fondo. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda En Antorcha TV